Música El Ayon Tostadurí Cafetería recientemente abrió sus puertas al público de San Marcos y este día nos acompaña Jorge como gerente quien comparte esa satisfacción de poder ya estar abierto y dar ese servicio de un buen café Jorgito, buenos días Muy buenos días, gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy pues estuvimos compartiendo una exquisita taza de café pues el día de ayer aperturamos lo que es Tostaduría y Café Playón es un nuevo concepto aquí en la ciudad de San Marcos donde los amantes del café es un punto de encuentro ofreceremos lo que es el servicio de Coffee Shop, un ambiente climatizado también estará el ambiente al natural que es el Jardín de Gexemaní y posteriormente atrás está lo que es la fábrica de café donde el cliente vivirá la experiencia de compartir aquí con sus amigos, con su familia y también pueden tener acceso a lo que es el área de tueste y fabricación del café entonces la idea surgió a través de la imagen que tiene el café de San Marcos a través de la imagen que tiene el café de Ocotepeque, de en sí, de todo el país y pues nosotros tenemos el deseo de trabajar en lo que es la especialidad de café como yo les comento a mis amigos y algunas personas San Marcos tiene una gran imagen a nivel internacional entonces nosotros queremos poner un granito de arena para que eso sea posible Es una buena opción y por supuesto la excelencia, los diferentes tipos de café que las personas van a disfrutar Sí, muy buena pregunta, en el Molino tenemos un café doble lavado nosotros trabajamos con procesos, vamos a ofrecer al cliente cafés convencionales que es el café playón tradicional, como también van a tener la oportunidad de adquirir café playón de exportación ¿Qué es café playón de exportación? Es un café que tiene características que no las encuentra usted en un anaquel de un supermercado o de una pulpería sino que son cafés que tienen sabores complejos y muy aromáticos que no se encuentran muy fácilmente esa es en una presentación de una libra con empaque con válvula desgasificadora y trilaminado entonces esto le garantiza al cliente que siempre va a tener un café fresco es decir que a las dos semanas, a las tres semanas, a los dos meses, cuando abra ese empaque el café siempre va a mantener las características especiales que tiene ese café como les repito vamos a tener la opción de café playón comercial y café playón de exportación ese café de exportación sí solamente lo vamos a ofrecer aquí en el coffee shop así que todas las personas amantes del buen café que quieran adquirir cafés fuera de lo común aquí con mucho gusto los vamos a atender Aparte de ofrecer una buena taza de café, ¿qué otros bocadillos van a ofrecer ustedes como cafetería? Sí, pues tenemos nuestra especialidad, claro, es el café, café americano vamos a ofrecer café filtrado, somos la única cafetería aquí en San Marcos vamos a ofrecer café filtrado en la B60, en la Chemex entonces nosotros queremos ofrecerle al cliente algo más especializado que el cliente disfrute más el café donde el café se toma al natural, no necesita agregarle panela o agregarle miel o agregarle azúcar sino que estos métodos de filtrado hacen que el café tenga más dulzura y menos amargor vamos a ofrecer lo que es el sándwich, es una receta original de casa vamos a ofrecerle molletes y más a futuro las crepas en cuanto a la bebida caliente, como les repito, el café filtrado, el café americano el café latte, el cappuccino, el chocolate caliente y para las personas que son susceptibles a la cafeína, les vamos a ofrecer el chai latte el chai latte es una bebida en base a leche y hierbas naturales de canela, de pimienta muy, muy, muy sabrosa, donde esa bebida relaja, relaja cuando tú te la tomas vamos a ofrecer pizza y algunos bocadillos en particular en la bebida fría vamos a ofrecer los smoothies, el smoothie de fresa las piñas coladas sin licor, el café, el moccachino supreme que es muy sabroso con galletas de chocolate entre de algunos de las bebidas que vamos a ofrecer al menú posteriormente vamos a ir agregando más, de entrada estos son los productos gourmet que ofrecemos, verdad la invitación y la ubicación que le da a las personas que nos están viendo para que ya puedan hacer acto de presencia y poder disfrutar de lo mejor si, los esperamos aquí Tostadurí y Café Playón está ubicado a media cuadra del Hotel Marcela el otro punto de ubicación es el Hospital San Marcos dos cuadras abajo del Hospital San Marcos yendo para la salida vieja a San Francisco del Valle o el barrio El Bosque y nuestro horario de atención es desde las 9 de la mañana a 5 y media así que aquí siempre serán cordialmente bienvenidos y pues será un gusto atenderlos es una nueva opción para que las personas disfruten en el barrio El Bosque más que todo la carretera que conduce al barrio El Bosque con las imágenes de Gustavo Ramírez y Johnny Fuentes para TV San Marcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!